Me gustaría, si me pueden ayudar en informática, a pasar un video aquí y presentarlo, por favor. O sea, los primeros 20 segundos. Gracias, señor presidente. Yo entiendo que se le ha deuda a los camiones Cisterra. Yo entiendo que producto de que no se ha dado un pago, quizás no hayan podido seguir suministrando el agua potable. Pero quiero decirle a usted que estos mismos camiones que han estado, también han estado coimiando a las personas cuando llegan a las casas. Y ayer le dije al encargado de la zona, el señor Álvarez, a pedido Álvarez, si no me equivoco, que me dice que mantiene también bajo su cargo 11 corregimientos, de los cuales es la repartición con los camiones Cisterna. Y yo le dije, denuncie. Y a usted le digo, si hay que auditar, audite a quien hay que auditar. Porque no es posible que la gente salga a las calles. Ahí hay maestros. Ahí hay personas profesionales. Y así como me van a decir, quizás, de que estamos alterando el orden público, porque nuestra Constitución lo contempla en el artículo 38, también en la misma Constitución, en su artículo 118, contempla que el Estado debe garantizar el agua, debe garantizar el aire. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos viendo dos posiciones. Entonces, una que reprime, entonces se agarran de que estamos afectando el orden público y que no son manifestaciones pacíficas, pero entonces en el otro artículo no estamos contemplando lo que es el suministro del agua potable para las personas. Entonces salen con la excusa de que hay personas que no han titulado terrenos. Pero si yo me voy al pasado y me acuerdo de exdiputado como Yaní Belabrego, donde compró las tierras a centavos. A centavos compró las tierras la exdiputada aquí en el pasado. Pero entonces hay personas acá, en Panamá Norte y muchas otras comunidades más, Panamá Oeste, Panamá Este, que buscan titular su terreno porque la excusa es de que no se le da el agua porque no tienen un título de propiedad. Pero vemos cómo personas han pasado por aquí, se han echado fresco, hacen lo que le da la gana con el ANATI porque abusan del poder. A ver, ahí tenemos al exdiputado que está aquí dentro también pidiendo traslado para poder, o ha estado también pidiendo traslado para poder sufragar gastos de lo que supuestamente en algún momento repartió agua al diputado Zúñiga, que lo único que recuerda el pueblo panameño fue como tumbó un coro, porque ya de ahí no me acuerdo más nada. Inservible. Y así como tengo el sombrero en busca de pelea, que yo no lo vea en la calle. Y aquí mismo se lo digo a cualquier diputado, que no vengan a tumbar un coro cuando se le busca a una entidad que rinda cuenta. Porque es inaceptable cómo con el agua potable venimos y empezamos a negociar con la necesidad del pueblo panameño. Yo le hago un llamado también al excelentísimo presidente Raúl.